La percepción de seguridad en la que vive el puerto petrolero fue debatida hoy en medio de una sección privada en el Consejo Municipal, la cual contó con la presencia de la Secretaría de Gobierno, la Policía, la Personería y la Fiscalía. Durante la reunión los concejales pidieron a las autoridades dar a conocer cuáles son las estrategias de seguridad que se vienen adelantando, además de la preocupación que existe por los grafitis y banderas del ELN. En este momento ese es un punto bastante importante de los que venimos tratando, otros atrás, pues este, el del día de hoy, casas marcadas, la buseta de cocheferes marcadas con ELN, las banderas del ELN, estamos esperando porque aún la policía, ni el ejército, ni la fiscalía se han pronunciado al respecto. La investigación porque está muy reciente, por supuesto fue anoche, pero sí nos preocupa bastante porque no podemos volver a la historia, vivida de violencia por Barranca Bermes, eso no lo vamos a permitir, ni el gobierno, ni las instituciones militares y policiales, no se va a permitir eso. Aunque los homicidios han bajado en el puerto petrolero, una de las grandes preocupaciones es el aumento de los robos, los cuales, según cifras en lo que va corrido del año, 900 casos se han denunciado, así como el aumento y la comercialización y consumo de sustancias alucinógenas, son factores que ayudan a la crisis social en el puerto. Pero además de eso, hay unos pactos criminales que hemos venido denunciando, pactos criminales no solamente entre bandas, sino también entre policiales involucrados en pactos criminales con bandas criminales, eso nos alarma, yo ven insistiéndole a la policía y a la fuerza pública, no se trata de aquí señalar a nadie, pero sí se trata de llamar la atención, el hurto aquí ha disparado, el tema del microtráfico, yo tengo que estar presenciando constantemente niños, adolescentes, padres de familia, a la persona, que van a la persona municipal a decirnos cómo hago, los docentes ya no quieren denunciar porque también los amenazan. El personero municipal también se refirió que es importante que las autoridades aumenten el pie de fuerza y el uso de la tecnología en sus equipos, que es importante para combatir la delincuencia. Aquí no existe una orientación clara frente al tema de inteligencia y contrainteligencia, aquí los recursos del FONSE, que es el Fondo de Seguridad Territorial aquí, o el FONSECON, que es el Fondo a nivel nacional que envía recursos para, aquí nosotros los fondos se utilizan para comprar sencillamente vehículos y motos, pero no hay nada de tecnología. En Medellín están combatiendo la inseguridad con drones, nosotros creemos que eso para nosotros no hay que invertir al tema de tecnología. La comunidad se ha mostrado apática ante los controles que adelantan las autoridades, quienes piden mayor seguridad en el municipio.